brujería y todo no para saber que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues en esta ocasión tenemos aquí a potro pidiéndole ayuda al público que le manden energía para saber a quien debe de nominar y es que esta preocupado por quien nominar y quien lo va a nominar aunque todos sabemos que 100% va a ser Shanik por lo que ha pasado el día de ayer ese enfrentamiento que tuvieron seguramente va a tener consecuencias el día de hoy en la nominación y bueno potro estoy casi 100% seguro que va a nominar a Shanik Shanik a potro pero falta ver a quienes les van a dar los otros puntos potro esta preocupado porque sabe que si va a salir nominado aunque tuvo ese conflicto únicamente con Shanik hay muchos otros habitantes que pueden tomar eso como pretexto para tirar la potro haciéndolo ver como que quiere terminar con la armonía de la casa y que por eso le dijo eso a Shanik entonces puede que muchos del cuarto mar se sumen para tirar la potro y salga nominado sí o sí muchos también le tiran a Adrián Marcelo por lo que pasó afuera bueno por lo que se vive fuera de la casa que él tiene mucho hate entonces consideran que tal vez Adrián Marcelo también va a salir nominado pero bueno mientras tanto ya se están dando las primeras impresiones de esta nominación y esperaremos a la gala para ver los nominados de la semana y quién sería el eliminado para el día domingo ¿no?